La cita es este domingo 14 de enero a partir de las dos y media de la tarde en el parque de Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. La marcha por la vida y la familia se lleva a cabo con el fin de decir no al aborto, no a la ideología de género y para defender los valores. El objetivo principal es resaltar los valores y principios éticos y morales y también que la zona sur se haga presente y que también sepan que nosotros apoyamos la vida y la familia. Bueno, estamos convocando a la gente para el parque, en el parque de Ciudad Neili y de ahí la idea es hacer la marcha en algunas calles municipales de aquí del Cantón y ya sea luego volver al parque y congregarnos en el anfiteatro o si no ya sea en una tarima por ahí mismo cerca del parque. Piden a los participantes llegar con camiseta blanca y hasta con una pancarta. Bueno, la estamos organizando junto con la iglesia católica y la iglesia evangélica. Aquí la verdad todos estamos unidos por una misma causa que es resaltar los valores, volver a los principios. Estoy invitando a todas esas personas adoradoras, danzores, cantores para que se unan en esta marcha ese día. Vamos a ir vestidos de blanco, queremos invitar a estas personas que participan en coreografías, que traigan sus trajes, que traigan sus presentaciones, porque la idea es unirnos ahí con nuestros hermanos católicos y manifestar lo que creemos a través también de los artes. El padre, la iglesia católica va a tener su participación, nosotros vamos a tener participaciones, va a estar muy bonita. Sí, es un acto donde manifestamos nuestro apoyo diciendo no al aborto y sí a la vida. Entonces son presentaciones artísticas, culturales. Los organizadores esperan que muchas personas se unan al movimiento de este domingo.